Por rumbo del Santos Laguna estaría llegando un futbolista que en el pasado causó polémica, incluso opiniones divididas entre la afición santista. Y estoy hablando del posible regreso del señor Santi Muñoz. ¿Cuándo se fue? Hubo quienes lo apoyaron por haber apostado al sueño europeo y otros quienes se molestaron porque es un futbolista que no había mostrado nada para irse al viejo continente. Sin embargo, el futbolista se fue, probó suerte y podríamos decir que no le funcionó o no lo quisieron. Sabrá Dios que pudo haber pasado ya. El caso es que Santi Muñoz va a regresar a Santos Laguna y una vez más, algunos aficionados e incluso periodistas han puesto el dedo en la llaga diciendo que el futbolista no tiene nada que hacer en Santos Laguna, que es un malagradecido y que no tendría que vestir nuevamente los colores de los guerreros. ¿Por qué? No lo entiendo. Pero vamos a analizar un poco a Santiago Muñoz. Santiago Muñoz, de los delanteros que está actualmente en Santos Laguna, creo que tiene una ventaja. Tenemos a Harold Preciado. La diferencia entre Santiago Muñoz y Harold Preciado es que Santiago Muñoz es un futbolista o un delantero que le gusta venir desde atrás con el balón. Tiene rastre de pelota y se atreve a disparar de media distancia. También es gambetero, cosa que no le hemos visto al delantero nominal o al 9 de Santos Laguna, el colombiano hasta el momento, creo yo, ahí ha estado. Como que quiere, como que quiere rendir y como que por ahí deja entrever qué va a pasar, si sube o si baja, pero ahí ha estado. Sin embargo, el acompañamiento de Santiago Muñoz con Harold Preciado puede funcionar. Por eso es que digo yo que no hay que descartar el regreso de Santiago Muñoz. Es un futbolista y un elemento que necesita Santos Laguna. A excepción de lo que hace Eduardo Aguirre, que es más de sacrificio, este pudiera ser el futbolista o el delantero que venga de recambio, pues para solucionar incluso hasta partidos, por lo que ya mencioné. La diferencia entre Santiago Muñoz y estos dos es que él tiene este caracoleo que le llaman. Le gusta hacer unas gambetitas por ahí y le gusta tener la bola y venir desde atrás y por qué no abrirse espacios y disparar. Se habla de que se va a ir Javier Correa, no lo sabemos, igual es un rumor, pero independientemente creo yo que también, a diferencia de lo que Correa nos ha mostrado, es que a Santi Muñoz le gusta tener la pelota y venir desde atrás, cosa que no hemos visto. Hay ocasiones en que el cuadro de Santos Laguna no abastece de balones a los delanteros de Santos Laguna y por ende no hay gol. Y quizás Santi Muñoz pudiera ayudar, quizás ahí en algunos minutos, dudo que vaya a ser el titular de Santos Laguna, pero de recambio quizás pudiera funcionar cuando el partido no hay nada, o sea, cuando no hay balones para los delanteros y cuando vemos la carencia de goles. Creo que ahí Santi Muñoz pudiera funcionar. Entonces vamos a esperar, vamos a esperar a que el futbolista se desempeñe, juegue. Nos dio destellos. Lo que yo le vi me gustó y me agradó, pero aún así, aún así sigo firme en mi idea de que no es un refuerzo para Santos Laguna. Todavía para mí es un futbolista que es prospecto en Santos Laguna. Todavía tiene mucho camino que recorrer, a pesar de que haya ido al sueño europeo o al fútbol europeo, pues como le llaman algunos, el sueño europeo. Pero aquí en la Liga Mexicana, hay que ser honestos, no ha mostrado nada trascendente el señor Santiago Muñoz, pero de que puede ser un futbolista que le puede ayudar a la delantero de Santos Laguna, lo es. Gracias. 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 ¡Gracias a todos por aquí! ! ¡Suscríbete!